¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestra nueva sección de fiestas de Rafa y Regina. ¿Y quién nos invitó a su fiesta? Nos invitó Julissa, Regina. ¿Así que? ¡Comenzamos! No, Regina, está cerrado. Rafita, vamos a buscar a Julissa. Amigos, estamos con Julissa. ¿Cuántos años cumples? Nueve. ¿De qué te disfrazaste? De Frida Kahlo. ¿Y quiénes te acompañan? Mis primas. ¿Te llamas y cuántos años tienes? Camila Giselle y tengo 7 años. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Sofía y tengo 10 años. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Me mezco a 10. ¿Y qué podemos encontrar en tu fiesta? Comida mexicana, pastel, piñatas, diversión, brincolines. ¿De qué es tu piñata? De Frida Kahlo. Así que, ¡vámonos a la fiesta! ¡Feliz cumpleaños, Julissa! ¡Feliz cumpleaños, Julissa, 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 Julissa ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En el día en que tú naciste nacieron todas las flores, en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levanta desde mañana, mira que ya amaneció. Amigos nos la pasamos increíble en el cumpleaños de Yulisa, gracias por invitarnos. Gracias a ti Rafa. Y pues hubo muchísimas cosas, brincolinas, piñatas y no se les olvide también invitarnos a sus cumpleaños si le hacemos un video. Muchas gracias por invitarnos y que te la sigas pasando muy bien. Gracias Regina. Y informo para ustedes Regina Arceo y Rafita Arceo y Y Yulisa Y ¡Azul! 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 ¡Gracias!